Nuestro auxilio es el nombre de Dios Padre Creador. Nuestro auxilio es el nombre de Jesús Salvador. Nuestro auxilio es el nombre del Espíritu Santificador. Derrama tu poder, o Creador, o Salvador, o Santificador. Sobre quien escuche con amor y devoción, esta humilde oración. Por su sanación, por su liberación. Abraza con tu pasión, con tu muerte, con tu resurrección. A cada persona que escuche con amor y entrega esta oración y confía en ti. Oh Jesús, por tu pasión poderosa. Lava, limpia, purifica, libera, desata, sana. A tus hijos que creen, esperan y confían en tu poder. Afligido y angustiado, estabas en oración, en el huerto de los olivos, presintiendo tu pasión. Sangre, en el huerto ha sudado, y hasta la tierra ha llegado tu copioso sudor. Por tu pasión, Jesús santo, lava, limpia, purifica, libera, desata y sana. Y rompe las cadenas del demonio, del pecado, de la maldad, de la muerte. En la prisión te arrastraron, y tus brazos con cordeles, echando los brazos crueles en sangre, reventaron. Y así por eso te llevaron como un hombre malhechor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, sana y expulsa toda maldad de los enemigos del cuerpo y del alma. En tu mejilla inocente, con mano de hierro armada, te dan resia bofetada, que hace que en sangre reviente, mi Dios, pues el alma siente ser causa de tal rigor. Por tu pasión, Jesús santo, lava, limpia, purifica, libera, desata, sana y expulsa toda maldad de los demonios, de las personas que hacen daños, con maldades a tus hijos. O quien estuviera allí, dulce amante y dueño mío, y al golpe de aquel judío pusiera el rostro por ti, toda la culpa está en mí, y vos la pagáis, Señor mío, por tu pasión, Jesús mío. Lava, limpia, purifica, libera, desata, expulsa y saca toda maldad de los enemigos del cuerpo y del alma. Con furia y rabia es llevado de uno a otro y tribunal, y te han mirado tan mal que de loco te han tratado, y con barrabás mirado se atreven a decir que eres peor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye, aniquila, desbarate y derrota las fuerzas del mal, de los enemigos que están haciendo daño. Desnudo estás y azotado con tan terrible fiereza, que desde el pie hasta la cabeza estás todo llagado. ¡Oh, qué caro te ha costado el querer al pecador! Con por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, sana, expulsa, destruye las fuerzas del mal que están amarrando a tus hijos. Con penetrantes espinas, coronaron tu cabeza, y apretándolas con fuerza, rompen tus sienes divinas, abriéndose en sangre viva, y todo por el pecador. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye las fuerzas del mal. Expulsa las fuerzas del mal. En el balcón asomado, este es el hombre, dice Pilato, y responde el pueblo ingrato que muera crucificado. Que aun con verte tan llagado, no está saciado su rencor. Y está el pueblo porfiado, sobre que tú murieras. ¡Oh, mi Dios, quien tal creyera que fuere sentenciado a morir crucificado, siendo de la vida autor! Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, expulsa, saca todas las fuerzas del mal, de los enemigos del cuerpo y del alma. Con tu pesado madero, descalzo y todo llagado, vas de espinas coronado, eres el mismo cordero. También tira el soldado fiero de la soga con furor. Se oyen falsos pregoneros incitando a tu muerte, diciéndote insultos en tu amor, hiriendo tu corazón. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, saca y expulsa las fuerzas del mal que estén atando a tus hijos. Ya te han traído a empujones con furor, fiero y inhumano, y en vez de darte la mano, te dan de puntillones, con golpes y risiones, levantan al Señor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye las fuerzas del mal. Rompe las cadenas que estén atando a tus hijos. Al encuentro te ha salido tu madre que a luz te dio, y entre soldados te vio arrastrado y escupido. Su corazón se ha partido con la espada del dolor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye las fuerzas del mal. Las maldiciones, las ataduras y cadenas de los enemigos. Llegaste con tu cruz tan pesada al calvario. Te quitaron con fiereza la vestidura sagrada. Tu carne salió pegada a la túnica interior. Desnudo y arrodillado, y a la vista de tu madre, se ofrece por ti a Dios Padre, en caridad abrazado. Y él y vinagre te han dado para tormento mayor. Lava, por tu pasión dolorosa, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye, desbarata las fuerzas del mal. Las maldades de los enemigos del cuerpo y del alma. Sobre la cruz recostado, verás de un clavo tirano la punta en tu derecha mano, y un martillo levantado. ¡Oh, qué golpe han descargado que hace temblar al Creador! Y a tu izquierda le echaron lazos con unos cordeles, y tirando muy crueles los huesos desencajaron, y nuevos golpes resonaron al clavarte con furor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye, desbarata, derriba y derrota las fuerzas de la maldad que hayan hecho los enemigos sobre la vida, la familia, la casa o el trabajo. También tus piernas te ataron, y estando el cuerpo encogido, tiran tanto que extendido todo lo descoyuntaron, los pies ardieron en sangre, y te ataron con furor. Por tu pasión, Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye, desbarata las fuerzas del mal, de los enemigos que han hecho maldades contra la vida o la familia o la casa o el trabajo. Después que así lo clavaron, como tan mal lo quisieron, boca abajo te han puesto y te volvieron, y los clavos remacharon. Las llagas te desgarraron sin piedad y sin temor. En alto estás levantado, insultado por soldados y multitudes, sin piedad. Y en medio de dos ladrones sediento y desamparado, tu cuerpo está destrozado y morado de color. Lava por tu pasión dolorosa, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye las fuerzas de la maldad, de lo que hayan puesto sobre la vida, la familia, la casa o el trabajo. El sol se ha oscurecido, la tierra se ve temblando, el velo se va rasgando y las piedras hacen ruido. El mundo está conmovido cuando muere el Salvador, por tu pasión Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, destruye las fuerzas del mal, las maldiciones, las maldades de brujería, magia, hechicería, vudú, entierro, bebedizo, brujas en la casa, atando, atando, enfermando, debilitando, desanimando, espíritus de muerte, de maldad, de destrucción, de odio, de venganza. Toda brujería hecha, impuesta, atada y amarrada, de muerte y destrucción, rompe la Señor por tu pasión. Un atrevido soldado viendo que tú has muerto, con una lanza te ha abierto tu santísimo costado. Agua y sangre has derramado para el bien del pecador. Por tu pasión Jesús mío, lava, limpia, purifica, libera, desata, sana, expulsa toda fuerza maligna, todo lo que esté amarrado en la mente, en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo, en el espíritu, en la voluntad, en el ser de cada hijo tuyo, expulsa esas fuerzas del mal, con tu poderosa pasión, con tu poderosa muerte. Haz Señor soberano, que por tu pasión y tu muerte, el ser se ha liberado, y reciba sanación, y así postrados ante ti, te rindamos siempre adoración. Glorifícate Señor, con tu pasión y tu muerte. Has vencido al demonio, al mundo, a la carne, con tu muerte poderosa. Eres el Rey que ha triunfado y ha vencido, con su cruz santa. Por tu pasión y por tu cruz, lava y limpia, purifica y libera, desata y sana. Expulsa las fuerzas de la maldad, de lo que hayan puesto sobre la vida, sobre la salud, sobre la familia, sobre la casa. Lo que hayan amarrado con maldades, maldiciones, brujerías, hechicerías, magias, los enemigos del cuerpo y del alma. Expulsa todas esas fuerzas malignas, que han venido amarrando la vida de tus hijos. Y glorifícate poderoso Señor, porque tú eres santo, y por tu pasión santísima, has liberado y desatado a todos tus hijos. Por tu pasión, por tu muerte, por tu cruz, has vencido el poder del mal. Vence, Señor, las maldades que tienen atados a tus hijos, y glorifícate en ellos para que sean sanados, liberados y desatados, y se postren ante tu presencia para contemplar tu sagrada pasión, muerte y resurrección, y reciban estas bendiciones de sanación y liberación con la grandeza de tu presencia. Amén, amén, amén.